Cracks, la segunda parte de la plática con jugadores del Milan, más algunas cosas que hicimos con el balón, ya está lista en Cracks Futbol, nuestro canal en inglés. Vayan a verlo, les dejamos el link en la descripción y también el enlace para que se suscriban al canal del Milan, que tiene excelente contenido para los verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Todo en la descripción. ¿Cómo están Cracks? Todavía no empieza la Premier y ya Mourinho quiere poner las cosas calientes, pues el entrenador del United mandó un mensaje a Jurgen Klopp. Cuando los Red Devils ficharon a Pogba, esto dijo Klopp. El día que el fútbol se gaste 100 millones de euros en un jugador, yo me retiro, yo quiero hacer las cosas diferentes, las haría diferentes aunque pudiera gastar ese dineral. Pues ahora que Liverpool se ha gastado poco más de 182 millones de euros, esto dijo The Special One refiriéndose a Klopp. Estoy feliz de sonreír y ver cómo cambias tu opinión y cambias como persona, es divertido. Klopp contestó y dijo irónicamente que uno de sus objetivos en la vida era hacer sonreír a Mourinho. ¿Qué les parece? Hace poco les informamos sobre la llegada de Gelson Martins al Atlético de Madrid. El jugador portugués llegó libre al Atleti y se dijo que el Sporting de Lisboa, anterior club del jugador, podría levantar una denuncia, pues lo harán. Dice Abola en Portugal que el Sporting pide 100 millones por Gelson, todo porque el Atleti hizo varias ofertas antes de fichar al jugador, de las cuales ninguna convenció al Sporting. Entonces, Gelson pidió irse tras un enfrentamiento con la afición en Portugal y se convirtió gratis en colchonero. Esto no le gustó al equipo de Lisboa y buscarán ante la FIFA el pago de esos 100 millones de euros que pedía su cláusula. En medio de toda la polémica con la Roma por este fichaje, Malcom ya fue presentado con el Barcelona. El brasileño, que ya está en Estados Unidos con el resto del equipo, posó con sus nuevos colores por estos rumbos. En cuanto a fichajes del Barça, el nombre de Rabiot es el que sigue sonando con más fuerza. El francés podría llegar a un acuerdo con el Barcelona para fichar gratis en enero y llegar en junio. Medios en España aseguran que el plan B del Barcelona tiene a dos nombres, Nsonci o Dani Parejo. El Real Madrid ya tiene refuerzos, pues a la pretemporada ya llegaron Toni Kroos, Nacho Fernández, Marco Asensio y Lucas Vázquez, que estaban de vacaciones y regresaron a entrenar. Mientras tanto, dice Marca que tras la salida de Cristiano, el que levanta la mano para convertirse en el jugador más importante de los merengues es Garrett Bale, quien luego de decir que tenía dudas sobre si quedarse o no, cambió su panorama con las salidas de Zidane y CR7. Pues ahora, tanto Bale como el club quieren que el galés tome mayor protagonismo y un rol más importante en el equipo. Así se terminó la rueda de prensa de Pep Guardiola en Estados Unidos, luego del juego entre el City y el Liverpool. Oficialmente, Alexander Golov es jugador del Monaco. Jordan Pickford estaría en la mira del Chelsea, esto para cubrir la posible baja de Courtois con rumbo al Madrid. Mi futuro, estoy bien aquí, dijo Pjanic, quien se quedaría en la Juve. Perisic y Alder Bader están en la mira de Moe, pero antes de ficharlos, el United tendría que dejar salir a alguien. Este es el tercer uniforme del Arsenal para esta temporada. Y ahora sí, es oficial, la FIFA dio a conocer el once ideal del Mundial, elegido por los fans. Lo conforman Courtois, Thiago Silva, Godin, Varane, Marcelo, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Coutinho, Mbappé, Harry Kane y Cristiano Ronaldo. ¿Qué les parece? ¿Quién falta? ¿Quién sobra? Eso es todo por hoy, cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción, les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.